Bajen giljeros y cardenales, aves cantoras arrímense aquí Hoy que ha venido un fiel amigo, con mucho gusto a pasear por aquí Aves del viento, favor les pido, que no me quieran desconocer Que por los campos donde yo vivo, pues algún día me irán a ver A mi me han dicho que en tierra ajena, se encuentran buenos amigos Como no quieren que me dé la pena, si ni los he conocido A sus terrenos vine a pasear, vine a pasar esta temporada Si ustedes quieren, yo los invito al rumbo de mi cañal Solo cantando y oyendo cantar, disiparé mi pasión Pues solo así se podrían borrar niditos de corazón Apasionado canta un amigo Que estando al caído le den la mano Que no me traten como frastero, que también soy mexicano Música Sierra del Pino Mayor, hoy le traigo este corrido Música Y a la familia Lucena, su destinación les pido Por la muerte de Josué, que de este mundo se ha ido Música Josué vivía en la aurora, su novia en un campo morado Música Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Música Música Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Música Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó Música No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó Música Como no quería problemas, por su suegro se arregló Música Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Música Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó Música Música El día 12 de septiembre, dos mil cuatro fue un domingo Música El bajo al campo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Música Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Música Pero él también con su nueve, once balazos le dio Música Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Música Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Música Tu adicción por las mujeres, te llevó a perder la vida En vida lo demostraste, que tu siempre las podías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías Música Pasaban coches por distintas direcciones Música Cuando del cine terminaba la fusión Música Con estos datos que me han dado y relaciones El plan de igual la vio nacer esta traición Música Salían del cine Futurama aquella noche Del brazalete, una calzada y un chofer Música Cuando llegaron al volante de su coche Les fue a pedir solo un servicio y una mujer Música 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 Era el marido de aquella mujer casada La que el chofer acariciaba entre sus brazos Música Pues dijo quiero a Tepo Chica una dejada Pero a los dos en el camino hizo pedazos Música Cuando les dijo aquí nomas hemos llegado A su mujer le dice como te diviertes Música Música Yo trabajando como buey en el otro lado Y tu gastando con otro hombre mis billetes Música Música Dentro del coche solo eran llantos y gritos A su marido arrodillada le pedía Música Música Que no dejara sin su madre a sus tres hijos Como una prueba si de veras los quería Música Música Voy a matarlos como perros desgraciados Para que queden como ejemplo de otros tantos Música Música Miles de hombres trabajando de mojados Y aquí sus viejas del altar bajando santos Música Dispara biblio sin hacer caso de nada Matando a Lilia junto los dos con su amante Música Silvio corrió la misma suerte ya marcada Quedando muertos abrazados del volante Música 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 A sus tres hijos fue y levanta de su cama Y en un taxi hasta Acapulco se los lleva Música Música Poco después en un avión hasta Tijuana Y en la frontera quienes vivió no lo niega Música Dice el autor de este corrido mal notado Música Sin ofender y sin acusar a ninguno Música Música Pero eso si mujer ajena con cuidado Que aquí tenemos el ejemplo número uno Música 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 Sin ofender el alto honor de las casadas Sin agraviar de una serpiente su ponzoña Música Música Mujeres débiles portense más honradas Porque la vida que se va ya no retoña Música Música Lo que en igual ha sucedido es lamentable También nosotros hay que ver como vivemos Música Música Si la frontera en todo caso es la culpable Música En la balanza del amor que pesaremos Música Música Mil novecientos setenta y se fue por fecha Esta desgracia dolorosa que pasó Música Música La que yo escribo como página funesta En esta historia que con sangre se manchó Música Música En paz descanse Lilia y Silvio en el olvido Y que en el cielo Dios perdone sus errores Música Música Y yo del público cantando me despido Hasta otra vista les dice a un reverto flores Música 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 Venía bajando la sierra Me dirigía hasta Mirano Había un retén de soldados Y luego me investigaron No más porque era cierreño Querían dejarme encerrado Música Música Me encontraron una honza Que traigo para mi gasto Que traigo para mi gasto Porque después por la noche Me voy para arriba Palacio A un jarefeo muy famoso Que organiza los characos Música Como traía buen billete Pude arreglar de volada No se me agüite teniente Que esto que traigo no es nada Si hemos podido arreglarnos Para pasar con helada Música No me la hizo de problemas Porque le soltí los verdes Aunque yo soy cierreñito Sé bien Cómo defenderme Con lo que traigo en la bolsa Controlo bien a esa gente Música Por todo tierra caliente Siempre soy bien recibido Porque al bajar de la sierra Me junto con mis amigos A disfrutar de las viejas Tomando cerveza y vino Música Y cuando caigo a los bailes Soy un árbol de parota Se me arrepega la raza Y les alcanza mi sombra No se me agüiten compitas Tengo dinero de sobra Música Para cantar el corrido Nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama Del estado de Guerrero Donde la vida señores No vale nada y no hay miedo Música Sus enemigos temían Porque él era muy valiente No le dieron tiempo a nada Para poder defenderse Así pues cobarde Él se encontró con la muerte Música Los honorables ejemplos Que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan Tus amigos y familia Sabiendo quién eras tú Por ellos Por ellos Estabas la vida Música Saludo a Istepe Guerrero Y a San Juan Gente Bragada También a Santa Cruz México A la familia Estrada Por todos esos contornos Por todos esos contornos Estaban sus camaradas Música De La Palma a Michoacán Es Gilberto y Fernando Te ha pedido Chavarría Estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna Esto ya está comprobado Música Sus hermanos de Moisés En aquel bonito estado Con un aprieto Veta Pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga Nunca andan fanfarroneando Música Julián Flores Música A la familia García De Veracruz Recordamos A Eliazaria Felicia Con gusto Con gusto Los saludamos Se apoda uno El Pelabajas Y el otro El Chacamentado Música Son los que más Los cuernitos Pechino Han ocupado En Guerrero Camaradas Saben que los esperamos Para seguir en los jales En los que hemos trabajado Música En un avión pasajero Viajaba yo muy seguido Música A la ciudad de Tijuana Iré ahí por un camino Para poderme cruzar A los Estados Unidos Música En busca de un buen trabajo Para ayudar a mis hijos Música Que se encuentran trabajando En los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios Que ilumino mi camino Música El país americano Música A mucha gente ha ayudado Música Con estos buenos trabajos Que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche De toditos los estados Música Saludo a las aeromosas Y a los pilotos de mando Música Y a todos los pasajeros Que me vayan escuchando En este bonito jet En el que usted va volando Música 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 Con sentimiento y tristeza Voy a cantar un corrido Música Música De una tragedia ocurrida Oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado Un toro fue su asesino Música Música Sucedió el 13 de enero El 2008 corría Música Esa fue su mala suerte Fue el destino que traía Hay luto en los corazones Desde ese trágico día Música En ese rancho Las Palmas El famoso Gavilar Música Don Marcelino Vicario Su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro A Camilo iba a matar Música En la colonia Obregón La fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros Cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte Todavía lo pisoteaba Música Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valle delgado Música Los gallos y los caballos Fueron toda tu ilusión Música Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Música Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Música Nacido en Apripiloljo Ahí fue su pueblo querido También ha dejado Música Mes de octubre 2008 Como poder olvidarte Como poder olvidarte Música Porque el día último del mes Un día viernes Por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una pérdida muy grande Música Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Música Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Música Tu madre es cosa Y tus hijos No se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento Es difícil De aceptar Que murieras De esa forma Nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo Está muy triste Lugar que te vio crecer Música Amigos que te estimaron No te volverán a ver Y tu huerta La alborada Está muy triste También Música Te acompañó mucha gente El día que te sepultaron El día que te sepultaron Música Muchas coronas de flores A tu tumba Te llevaron Los amigos Que tenías Ahí te lo demostraron Música Ya murió Félix Camacho Ya te fuiste De este mundo Música Y allá en Norte Carolina Carolina Te recuerdan Con orgullo Aliguan Ramón García Que fue un gran Amigo Tuyo Música Con Pamingo No te agüites Tu hermano Ya se fue al cielo Música Ya está junto Con su padre Solo quedan Los recuerdos Nos tocó La de perder Compa Roberto Marcelo Música Adiós lindo Chilpancingo A la colonia San Juan Música A la familia Camacho Rafa y Fidel Barragán Música Herederos De la sierra Siempre te recordarán Música 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 Ya tengo tres lacloles Se acerca la temporada Voy a sembrar de la blanca Y también de la morada Los compradores me esperan Cada año Nunca me fallan Música Muy pegadito a la sierra Donde pongo mis plantillos Los boludos ya subieron Y vieron todo vacío Yo le fumigo en la pata Se calienta aunque sea frío Música Ya tengo tres lacloles No me preocupo de nada Con la tierra bien quemada Y lista para sembrarla Después de cuarenta días Ya vamos a desfijarla Música Después de los cuatro meses Descansé en un arbolito Y me puse a pensar Me compraré mi carrito Cuando baje a la ciudad Ya soltaré mi burrito Música Le doy gracias a Diosito Por el ángel de la guarda Les hablaré a mis compitas Pa' que ayuden a rayarla A los guacholes Copero Si me dejan cosecharla Música El dinero es muy bonito Y hay que saberlo cuidar Pa' gozar de lindas hembras Y pa' poder ayudar Ya me despido mis compas Para volver a sembrarla Música Mataron a la paloma Que te llevaba el recado Música Por eso luego pensaste Que yo te había abandonado Música En él te contaba todo Te pedían que regresaras Música Que perdonaras mis faltas Y conmigo te casaras Música Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Música Habiendo tan buen correo Con quien te la fui a mandar Música El recado se quedó Música En el tico de una loma Música Música Ahí prietita querida Mataron a la paloma Música Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Música Habiendo tan buen correo Con quien te la fui a mandar Música 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 Soy el más delichado del mundo Música Y la culpa Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que quería Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosna Para que yo siguiera tomando Música Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Traigo hambre y también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Música Pero yo ciego de tanta ira Lo golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Si no traes para seguir tomando Música Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa embrotecido Sabrá Dios que tanto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de mi casa No creí lo que yo estaba viendo Música Allí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que llevaba pa' comprar mas vino Y yo embriado Y yo embriado no oí que tocaba Así el pobre murió en el olvido Música Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo le quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mando este castigo Por tirarme a la senda del vicio Música Está de luto la mafia Porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma La radio y televisión Y hasta mostraron la caja Y que adentro estaba yo Música Unos dicen que estoy muerto Otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero Hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos Y seguiré siendo el rey Música Música Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gentes Aquí no existen errores Y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo El trabajo es sostenerse Música He visto darse por rasos A esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro Jugándola de valientes Música A todo lo que les digo No crean que estoy presumiendo No crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido Morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos Ni modo que esto sea un cuento Música Música Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gentes Que sigan llevando flores Esos que creen en mi muerte Música Para hablar de esos gustos Hay que quitarse el sombrero Música Por ser artista tan grande Del estado de guerrero Del estado de guerrero Porque su fama se extiende Incluso en el extranjero Música Murió el cuatro de febrero El dos mil tres se corría Música En Houston, Texas En Houston, Texas Por cierto Como olvidar ese día Que el tal famoso armadillo Del mundo se despedía Música Revolucionó el corrido Con su estilo que traía Música Música Esos salones de baile Nunca lo van a olvidar Música Y a toda la paisanada Que siempre lo iba a escuchar Música 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 Para un reventón de lujo No hay mejor que el armadillo Música Música Eso lo desea la gente De diferentes edades Por eso estará presente Con todas sus amistades Música Música Nos ha dejado un legado Difícil de superar Música Música Duetos y compositores Lo han tratado de imitar Porque el estilo que he puesto Por siempre se ha de quedar Música Recuerdos inolvidables Ha dejado el gran amigo Música Que el señor siempre lo guarde Y lo mantenga consigo Música Abel Román su compadre Le dedica este corrido Música Sierra del Pino Mayor Hoy le traigo este corrido Música Música Y a la familia Lucena Su resignación les pidió Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Música Josué vivía en la aurora Su novia en un campo morado Música Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia A su hermana se ha llevado Música Música Ya que vivía con Elsa Ya que vivía con Elsa A Yolanda se llevó Música Que las dos fueran hermanas Música Eso nunca le importó Música No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Música Como no quería problemas Música Con su suegro se arregló Música Tenía que olvidarse de una No podía tener la dos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó Música Música El día 12 de septiembre Dos mil cuatro Fue un domingo Música Él bajó a campo morado Con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Música Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Música Pero él también con su nueve Once balazos le dio Con la muerte entre sus labios Música De su hijo se despidió Música Música Tus hermanos tan muy tristes Música También tu madre querida Música Tu adicción por las mujeres Música Te llevó a perder la vida En vida no demostraste Que tú siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías Música 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 Mira como ando mujer Música 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 Cómo ando mi bien Tirado a la borrachera Y a la perecidio Solo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera Como maldicidio Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera Y a la perecidio Tú y solo tú Ha llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú y solo tú Es causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación Solo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera Sin estimación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera Y a la perecidio Tú y solo tú Tú y solo tú Ha llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú y solo tú Tú y solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación Paloma Paloma ¿Qué andas haciendo Tan solitita? Pues si andas buscando amores Aquí estoy yo Paloma ¡Decirte cosas bonitas junto al oído! Y hacer que te dé brinquitos el corazón Y deja que el mundo ruede, siga su marcha Así gozaremos juntos de nuestro amor Déjame que yo te quiera, hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno, vivir sin cariño, vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo? Tan solitita Si quieres hacer tu nido en mi corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y al cielo gritemos juntos, ¡Viva el amor! Déjame que yo te quiera, hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno, vivir sin cariño, vivir sin amor ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra Para de avisar Para de avisar ¿A dónde está mi amada? Levántate 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 Miren, mira el que te ama, acostadita en tu cama Y yo en la calle, desvelándome por tu amor Música Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto Música Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Música Compréndeme No seas malista Compréndeme Si estás solita Música Mira que yo te suspiro Y yo te miro, extrañándote corazón Música Música Año 92 Quedan tristes recuerdos Música La gente de Guerrero se pone a comentar Música Mataron alucino, su alma descansa en paz Música Salió de Iscapuzalco El y Jesús García Música Con destino a Morelos, no sé qué ni a tratar Música Llegan a Telo, loapan y en la gasolinera Música Aquellos judiciales los querían revisar Música Partieron muy a prisa, en un auto ligero Música Al momento los siguen, los iban a agarrar Música Música Pasando por la griega Lucino dice a Chucho Música Prepara tu pistola que vamos a pelear Música 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 Llegando a la calera Lucino se detuvo Música Desde adentro del auto Les empezó a tirar Música Se hizo la balacera Y lo hieren de un brazo Música Y en ese mismo instante Mataba a un policía Música La suerte dio la espalda A los dos los mataron Música Eran gallos jugados No se sabían rajar Música Los cuerpos ya sin vida En la calera quedaron Música Lucino ya sin parque Ya no pudo pelear Música Música Pueblo del Casaguate Municipio de Arcelia Música Allá donde naciste Nunca te olvidarán Música Aquella tumba oscura El recuerdo grabará Música Que tu alma esté en la gloria Y descanses en paz Música 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 Mucho gusto en saludarles Yo me voy a presentar Soy al rancho de la aduana De mina nueva es pa allá A ti cantando estos versos El que no sabe sabrá Un poquito de mi vida Yo les voy a platicar Yo doyó bastante Pa' poderme superar Y gracias a los consejos Que un día a mi me dio mi afán Música Música Soy un hombre de palabra Y no me gusta afirmar Lo que digo lo sostengo Y no me echo para atrás Los amistades que tengo Se las puedo yo contar Con la palma de mi mano Y dedos me han de sobrar Mi nombre es Alonso Palma Para su curiosidad Soy el palmita mintado Yo volé como les va Música Arriba la aduana A la moción hora Corrido de un palito A la moción He trabajado derecho Para obtener lo que tengo Muchos se burlan de mi Dicen que por ser minero Operador en un yote Es como yo me defiendo Y pa' comer y vestirme A nadie le ando pidiendo Tengo roleta aloneaba Pa' ganarme yo mis pesos La pinta ya la llevaba Que el plebe traía talento Música La envidia no la conozco La humildad es mi nascencia Soy alegre y parrandero Me encanta la vida resia Pero todo con mi vida Ya tengo mis experiencias Aunque un poco acelerado Pero no uso la violencia Para triunfar en la vida Aquí traigo la receta Mecle bien estas dos cosas Paciencia e inteligencia Mi gusto a los buenos carros Como algunos ya sabrán Con un equipo potente Pa' mi corrido escuchar Que no falle la hielera Pura tecatita lag Pa' ganuna de bucanas Con adulta mineral Las breves están que tientan No hay que hacerlas esperar Porque vida solo hay una Y hay que saberla gozar Hay una fina persona Que me falta por mentar Que yo he visto como hermano Y no me voy sin saludar El nero lleva de apodo Mi amigo a cartacabar Que no es buena y en las malas Ha sabido arremagar Y a mi compa Federico Que siempre al millón está Siempre con las pilas puestas Hasta la padre comenzar Un saludo a mi familia Ya me voy a retirar Quizás se me dio el corrido No crean que pa' facho sear No es para que anden hablando Los gustos que me quise dar Llamo al compa que lo quiero Si no lo voy a escuchar Cada que sea mi cumpleaños Con él me voy a empedar Y háblenle a mi compa Mane Que me lo ven a cantar No crean que pa' facho sear No crean que pa' facho sear